Salve de Beluga Si tú quieres disfrutar, poesía y bailar El Chotano Bunker me hace cosas El Chotano Bunker me preguntarán ¿Qué es el Chotano Bunker? ¡Qué curiosidad! Presten atención, Jeropas Presten atención, ¿ok? Esta es la clase, mañana paso oral ¿Te la sabes o no? ¡A la...! Donde las ratas crecen Y no hay otra vez Donde las ratas crecen Y no hay otra vez Donde las ratas crecen ¡Locura y alcohol! ¡Abrate! ¡Esta es el Chotano como Chico, medio loco, mismo Chico, pero baila tú lo tanto! ¡Tiene el Chotano Bunker me preguntarán! ¡Esta es el Chotano Bunker de curiosidad Silencio 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 ¡Silencio! Donde las ratas crecen ¡Montante este corazón! Donde las ratas crecen Canta palo Donde las ratas crecen ¡Señito! Lujura y alfó Si tan solo detrás Tu cuerpo no canta Si tan solo detrás Tu boca abierta Conmigo Soca lujura Soca lujura Soca lujura Música, poesía, rock and roll Artistas sociales Ya sabes que nunca Soca lujura 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 ¡Toma Luches! ¡Toma Luches! ¡Toma Luches! ¡Toma Luches! Gracias. Espero, espero que se hayan quedado satisfechos. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.